Que sea mi cara que en una de esas te entiendo Quédate en mi cora como esto va a seguir haciendo Creo que me desmayo Siento que estoy en la luna Me quede en mi talipasión Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Patillita en el vaso Como siempre me siento drogao Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Patillita en el vaso Como siempre me siento drogao No dudas, solo dicen lo de antes Tu mirada no me habla como el principio de este amor Ya no hay calor Ya no hay Y es sudor que me corre por la cara Cansada de intentar pero todavía aquí Y si algún día pensás que no te quise así Pues vuelvo a los intentos de nuevo Por ti No, no, no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Fuck, yo solo canto mi vida No busco salida, ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo pero otra me encuentro Otra no cantando, me activo escribiendo La fama me llama pero no la atiendo Tengo mi estilo marcado de acento No sé dónde pero sé que estoy yendo Buscas el futuro puro, estás viendo Pines pa' quedar mi chato allá adentro Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Patillita en el vaso Como siempre me siento drogado Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Patillita en el vaso Como siempre me siento drogado Que es lo que estoy sintiendo Yo quiero verte sonriendo Si hoy ni yo me entiendo Estoy sin querer queriendo La radio suena, cambie fuera Su sonrisa me encandiló El rumbo huele a su oscura cera Y el silencio nos invadió Rezaca nena, esa cadera ¿Quién no puede decir que no? Se nota nena, es nuestra era Nada espera, el tiempo es hoy Yo soy una para joderte pensar en esa mina Mola matar bienestar y me domina Y me domina Si te lastimé no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te hagas de beso decírmelo Si tengo lo que quieres Yo creo, creo que me desmayo Tú te quieres gritar a mi lado No sé si lo quieres Porque tengo tu y yo culo Yo creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Patillita en el vaso Como siempre me siento drogado Ingeniero Y me duro Quédate con miinedad Quédate en el corazón Con vueltas vá a seguir adriendo ¡Gracias!